En la universidad confluye el conocimiento, la información más relevante del alma mater. Universo U. Con el objetivo de motivar a nuestros UDSEístas a cuidar de su salud mental, la Vicerrectoría de Bienestar está desarrollando unos talleres con los diferentes programas académicos. Marta Carvajal, jefe de la sección de asesoría psicológica, se refirió sobre estos espacios. El taller de salud mental, la clave para alcanzar los sueños, es un taller general en donde se analizan todos los elementos del concepto de la Organización Mundial de la Salud y de la ley 16-16 de 2013, que es la ley que en Colombia rige todos los procedimientos, programas, actividades en torno a garantizar la salud mental de los ciudadanos. Se desglosa, digámoslo así, todo el concepto en sus tres componentes, estar bien consigo mismo, responder a las demandas de la vida y contribuir a la vida de sociedad, contribuir a la comunidad. Y se habla de los factores protectores en cada una de las dimensiones del ser humano, como son la dimensión social, espiritual, física, intelectual y emocional. La funcionaria también le hizo una invitación a la comunidad UDSEísta. La salud mental, clave para alcanzar los sueños. El inicio de una estrategia para trabajar por el bienestar emocional. En la universidad confluye el conocimiento, la información más relevante del alma mater. Universo UDSEísta.